Gente que se va a incorporar a la planta permanente, pero la contrapartida de esto es que es con motivo de mucha gente que en el municipio o se ha jubilado o se ha retirado o ha fallecido, que van quedando las vacantes. A medida que van ingresando los 247, que son la modalidad como primero que ingresan al municipio, se hace para ir tratando de resolver aquellas faltantes de personal. Había 100 por lo menos vacantes, ¿no? Exacto, y bueno, eso lo va manejando el Ejecutivo de acuerdo al presupuesto y de acuerdo a las vacantes. No incorporaban gente si no se producía la vacante, esa era la premisa. Lo que ocurre es que un trabajador bajo la modalidad 247 le demanda un menor costo laboral al municipio que un personal que está en planta. Por eso, cada un personal que está en planta tal vez podría ingresar 247 a prestar tareas, que es una cuestión que se torna obligatoria porque la ciudad crece cada vez más, hay barrios cada vez más alejados del centro y hay que prestar servicio en todos los sectores. Bien, bueno, decíamos que causó revuelo justo en año electoral porque algunos interpretan, cito en este caso a Félix Villator, otro concejal, que en realidad esto se traduce en votos, que es una decisión meramente electoral. ¿Es el momento este? ¿Podría haber sido antes? El momento no surge de una decisión. Gracias. El momento este es uno. ¿Tiene explicación? Pero no podemos entrar a evaluar la pertenencia política o la afinidad. Me parece que hay que buscar la idoneidad y que la gente que se va a incorporar sirva para prestar las tareas en el municipio. Hay gente que estuvo 10 años esperando realmente llegar a tener, a que se le concretara esta estabilidad laboral. Porque hubiese laburado durante 9 años y se le rescindía el contrato y esa persona tiraba 10 años de su trabajo sin ningún tipo de atividad, lo cual creo que es una precarización que hace eso y se está apuntando.